En la cima de estas montañas mexicanas vive la comunidad de La Laguna, la cual nunca antes había escuchado mencionar el nombre de Jesucristo. Hasta que el pastor José Benítez decidió emprender un difícil viaje a la cima de la montaña para evangelizar a los residentes de La Laguna, luego de ser contactado por una mujer de la zona que lo escuchó en la radio. Durante los siguientes 20 años, el pastor José hizo el arduo recorrido por la montaña a lo largo de un camino peligroso que a menudo se inunda, para predicar y enseñar con la mayor frecuencia posible, pese a su condición física. Yo estando niño, de dos años, me pegó una enfermedad de la polio, pues no podía avanzar, caminar. Y un día una persona me regaló un patín, que eran mis pies. De esa manera yo me muevo. El pastor José asegura que al principio le fue difícil la tarea de evangelización. Sin embargo, él decidió no detenerse y perseverar. Al tiempo después, fueron visitados por voluntarios de Operación Niño de la Navidad de Samaritan's Purse, que organizaron una fiesta navideña y le hablaron sobre Jesús a los niños y decenas de ellos llegaron a la fe. Muchos de los pequeños hasta lograron alcanzar a sus propios padres para Cristo. Luego de esto, el pastor les enseñaba el curso de la gran aventura brindado por Samaritan's Purse. Durante mucho tiempo clamaron a Dios por un sueño, tener un templo donde reunirse. Finalmente, el 22 de octubre, se hizo realidad. Este fue el día de apertura de la Iglesia Cristiana Maranata. Contaron con la visita del nieto de Billy Graham, Edward Graham. Finalmente, llegó el momento esperado, cuando todos juntos alabaron a Dios en su propio templo. A una sola voz, la comunidad de La Laguna agradeció a Dios por su fidelidad. Tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Luego, Edward Graham compartió la palabra con la Iglesia Cristiana Maranata. Que este cuerpo de Cristo sea construido, sea edificado. Los feligreses reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Como Señor Supremo. Sobre todas las cosas. Sobre todas las montañas. El servicio de dedicación también incluyó un momento de bautismo para varios niños, todos los cuales se graduaron del curso de la Gran Aventura. Lidia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el tránsito te bautizo. Un aplauso fuerte, Señor. Y finalizaron la celebración con un delicioso plato de comida. La apertura de la Iglesia Cristiana Maranata es más que un festejo. Es el vivo ejemplo de que no hay montaña, falta de recursos o enfermedad, que puedan detener el propósito de Dios. Hemos visto una experiencia preciosa, grande, en el pueblo. Ahora sus vidas han cambiado. El pueblo ha cambiado, ha sido transformado. Y ese pueblo va a ser el medio para llevar el Evangelio a otros lugares. Y yo voy a ir junto con ellos, apoyándolos, empujándoles adelante, orando por ellos, que estas bendiciones que son de las cajitas sigan llegando hacia arriba y a la montaña. Porque la miel es mucha y los obreros pocos. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. ¡Gracias!